Y Menchoff ahí. Cuidado, ha habido caída, eh, Agustín. Debe ser... Bueno, 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 fíjate, no quiere ni moverse. Es que se ha caído de arriba, eh. Mira, mira, es que... Bueno, bueno, y Cázar, eh. Cázar... Ah, no, es él, es Agustín. Es él, sí. Es Agustín. Qué cosa más rara. Bueno, bueno, qué imagen aquí. Fíjate cómo va resbalando la bicicleta y él intenta pararse. Ahí sale algún espectador a ayudarle, porque con la escala siempre es muy difícil. No, no, y eso tiene que tener mucha pendiente. Tú has tirado el aficionado ese que le está echando una mano la pendiente que tiene que haber eso, eh. Qué bien le está viniendo, se ayuda, pero bueno, tendrá que llegar a un coche para darle una bici, porque la bici se va para abajo. Lo mejor es que vuelva a subir, déjale. Ahora su preocupación no creo que sea... La carrera, ¿no? La carrera. Se va a incorporarse poco a poco. Y ahora el problema es que no tiene bici, claro, le dice... ¿Y mi bici? A ver, bueno, lo habrá visto el coche del equipo, que vendrá, pues lógicamente, lo antes que pueda, ¿no? Pero... Hombre, el coche tendría que estar ahí cerca. Claro. Va a entrar en la historia de este puerto con Bahamontes, que lo ha coronado dos veces en cabeza. Y con Robert Miller, menos de 150 metros ya para coronar el puerto. Fíjense cómo ha roto a tantos corredores el ataque de John Lee Agustín. Son imágenes agonísticas las que estamos viendo. Ahí está la pancarta. Ahí se acaba el tormento. Aquí ya no hay vegetación, solo roca. El frío y el viento que lo cortan todo. Bueno, pues este jovencísimo corredor, debutante en el Tour de Francia, que pasa en cabeza este Ors Category, que quizá debería ser incluso un poquito más, ¿eh? Hombre, ya de hecho lo es, porque ya te digo, como ese es el puerto más alto que se corona en el Tour de Francia, hay un premio especial. Mira, 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 y arroyo como quiera agarrarse ahí también. Sí, es que de selva ser el hombre que... Se va a tirar a tumba abierta. Ocho segundos. Popovich, que no quiere ceder. Ahí va Incapi, va Portal, va Valjavec, va Sitzu. ¡Qué sufrimiento! ¡Qué tortura para los corredores de este kilómetro final! Ahí no llego, fíjate. Vamos, 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 hasta arriba. Ahí ya suaviza y ve que puede entrar también con este grupito que le puede ayudar en la bajada. ¡Bravo! Fíjate cómo se le está marchando ahí con el viento. Busca la protección de la moto también Alejandro Valverde. Esfalto que agarra un poquito más. ¡Qué puerto, eh! ¡Qué subida! ¡Y qué valor tienen todos estos tíos de andar por ahí! Sufriendo los kilómetros, la altitud y tantas cosas. Fíjate, Cole. Y da un poquito de agua y hay que refrescar. Yo creo que le querían dar otra cosa y quería agua, agua, agua. Yo creo que le iban a dar algo para taparse y quería un poquito de agua. Vamos, Alejandro. Pasan algo más de dos minutos de John Lee y Agustín.